Voy a priorizar la seguridad, hice parte del equipo que acabó, las ollas más grandes de Bogotá. Vamos a seguir reduciendo los homicidios, a priorizar los hurtos, especialmente los hurtos de bicicleta y celular, y finalmente la lucha contra el microtráfico. Nuestra propuesta bandera será el distrito ambiental y sostenible. Es por eso que vamos a sembrar un millón de árboles, vamos a proteger las rondas de los ríos, los humedales, los cerros, el río Bogotá y el páramo de Sumapaz. Al mismo tiempo vamos a promover el reciclaje y las energías limpias. Hoy Bogotá tiene el plan más ambicioso de infraestructura de la historia. Se están haciendo las obras que hace tanto tiempo Bogotá necesitaba, que tienen que ser continuadas. El proyecto más importante de infraestructura será el metro, que lo haré realidad. No vamos a renegociar una sola coma y voy a iniciar la segunda línea por la calle 80 y la avenida Ciudad de Cali hacia en Gatibayzuba. Es fundamental unir la educación con el reentrenamiento laboral para generar emprendimiento. Y más empleos. Vamos a fortalecer la ruta de primera infancia. Después la básica primaria, media, donde vamos a tener más colegios. Vamos a apostar a la universidad distrital. Va a ser la joya de la corona. Bueno, voy a saltarme al 8 porque en infraestructura hablé buena parte de lo que vamos a hacer en movilidad. Para agregar, ya hicimos realidad el transmicable de Ciudad Bolívar. Ahora vamos a hacer 5 transmicables. Necesitamos que las personas en Bogotá tengan más plata en el bolsillo. Y es por eso que le vamos a poner tope al impuesto predial. Vamos a generar nuevos descuentos y nuevos incentivos para la formalización y para ponerse al día. Vamos a darle incentivos también a los pequeños comercios, para que se ahorren costos de transacción y costos en los impuestos. No voy a cobrar valorización y voy a garantizar que los avalúos catastrales van a corresponder al valor del predio. Es determinante a través de la educación, la cultura y el deporte generar nuevas oportunidades para los ciudadanos. Sin duda hay que trabajar para mejorar los servicios públicos en ciertas zonas de la ciudad y al mismo tiempo garantizar que los costos sean los adecuados.